Las nuevas skins de Valorant ya están disponibles en la tienda, con 3 variantes de color y por un precio total de 8700 Valorant Points. Vas a tener que dejarte 90 pavazos para comprarte este pack, pero la verdad es que está bastante guapo e incluso han dejado un vídeo promocional, lo cual no suelen hacer con el resto de packs e igual se convierte esto en un habitual. Veremos más packs de skins con este increíble vídeo de introducción o pasará una vez por temporada ya que está dedicado al pack Dimension. Lo veremos próximamente, espero que os gusten estas skins, a mi me han llamado bastante la atención, sobre todo el cuchillito a bola, y subiremos próximamente los vídeos de las skins para que podáis ver todos sus efectos y animaciones. ¡Gracias!